Para el día 20 de junio de este mes, iniciar en la Puerta del Conde la ruta del general Juan Pablo Duarte hacia y por los pueblos del Cibao. Conlleva esa ruta, salir de Santo Domingo por la Puerta del Conde, pasar por Villamella, pasar por la Siete Estrellas, Guanuma, Monteplata, Cotuí, La Vega, Santiago y Puerto Plata. Estamos tratando de replicar la ruta de Juan Pablo Duarte, luego de la independencia, hacia los pueblos del Cibao. Al igual que otras asociaciones de caballos y de caballistas de todo el país, nos vamos a integrar de manera masiva y muy entusiasta a esta actividad, loable, una actividad que debemos todos resaltar y exaltar, se va a hacer una réplica de lo que fue la ruta de Duarte por el Cibao, donde estaba haciendo un proselitismo político en busca de mantener la independencia, de darle sostenimiento a la independencia. Esto va a ser un proyecto de inmensa actividad patriótica, puesto que nos va a levantar realmente el ánimo a los dominicanos y además enaltecer esa llama que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones, como hijo de Duarte, como hijo de la patria. Nosotros asimismo vamos a pedirle a toda la población que se una, que se una al gran regocijo que tendremos ese día, pero que realmente nosotros estamos muy conscientes y apoyaremos totalmente la necesidad de que nuestros patriotismos sigan anteciertos. De modo que nosotros estamos muy abiertos a que este evento tenga el mayor éxito posible. Creo que la propuesta que se ha hecho de la jaruta que hizo el general Juan Pablo Duarte, cuando vino aquí, cuando en el Cibao lo proclamaron presidente de la República de parte de Matías Ramón Mella, Duarte yo creo que se merece todo este tipo de homenajes porque fue el hombre que fue un dominicano bien puro, un dominicano que lo dio todo a cambio de nada. Porque entendemos que actividades como esta pueden elevar el patriotismo y la cultura del conocimiento de nuestra historia. En nuestros estudiantes y en nuestros jóvenes. Realmente manifestamos nuestro apoyo a esta actividad en todo lo que nosotros podamos hacer desde la dirección regional para darle la bienvenida a estos caballeros que vienen montados a caballo recordando y remembrando lo que es la ruta del corredor Duarte.